Bienvenidos a esta lección, los microclimas. En esta ocasión vamos a ver el microclima en tierra fría. En tierra fría, si queremos tener unas plantas de tierra caliente, tenemos que formarle una temperatura, tenemos que subir la temperatura. Para subir la temperatura tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Un invernadero de unos dos metros de alto para que él no guarde más el calor. Y ese invernadero a su vez debe estar cubierto totalmente, tanto por encima como por los lados. Deben dejarle una especie de ventanas o cortinas para airear las plantas. Las plantas hay que airearlas de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Se deben airear para que cambie el aire que tiene dentro del invernadero, para que salga el CO2, que salga del invernadero, que fue lo que las plantas produjeron en la noche, y cojan nuevamente un aire fresco. Después de las 8 de la mañana ya se debe cerrar. El riego debe ser moderado. No puede quedarse seco tampoco, porque en ese caso está manejando un microclima. El riego debe ser moderado para que el invernadero no se vaya a secar, porque en ese momento lo está manejando con el riego artificial. En cuanto si ya no estoy trabajando un invernadero, sino sencillamente quiero cultivar, por ejemplo, una piña. Entonces a esa piña me consigo una bolsa grandecita, le coloco un par de palitos a la matera y cubro la piña. Y ahí ya voy a guardar un calor como el que la piña necesita. También lo mismo como el invernadero, lo debo airear. Siempre debo airearlo y también su riego. Su riego es muy importante el riego porque depende del riego que le esté aplicando para que su planta obtenga los resultados que está buscando. En cuanto a las materas, entre más una planta es grande, la materia debe ser más grande honda, porque las raíces van a bajar, entonces es necesario que sus materas sean bastante grandes para las plantas grandes. Si ya se está trabajando planta pequeña, pues también ya la planta puede ser más pequeña. Pues la sabana, la sabana en realidad se puede producir tomate, se puede producir lechuga, incluso estando en el invernadero se puede producir. Ya cuando estamos trabajando una lechuga, ahí ya tendremos que aplicarle una polisombra, porque la lechuga ya no nos va a resistir un calor terrible, por lo menos la lechuga, el repollo, el cilantro. Entonces se nos puede dar bien así, aunque esas plantas sí son de clima frío, que ellas pueden producir en este clima, en el clima frío. Pero también, ¿qué sucede? Que como hay cambio climático y es mundial, no es en Colombia, es mundial, pues ¿qué va a suceder? Que en tierra fría, ¿quién nos va a quemar? Nos queman dos, nos queman el sol y nos quema el frío en la mañana. Entonces, antiguamente, por ahí como en el año 1995, las heladas eran diciembre, pero en ese momento no. En ese momento, en cualquier momento, o hay una lluvia bien terrible, o hay una helada bien tremenda y nos queman las plantas. En ese caso, el apio, el apio se quema con facilidad, la albahaca también se nos quema con facilidad. Entonces, ahí sí es sembrar otras plantas que no se nos quemen tan facilidad. Por ejemplo, un haba, una selga, ellas resisten más. Un ajo, un repollo, ellos resisten más a que no se queme. Incluso la lechuga, ella se puede quemar si tiene mucha calor, pero el frío, pues ella resiste un poquito más. Sin descartar que también se nos puede quemar. Cuando el frío ya nos está bajando a dos grados bajo cero, un grado bajo cero, ya ese nos hace daño al clima, a nuestras plantas en tierra fría. Entonces, esa es la forma de hacer un microclima en tierra fría. Si queremos aumentar los grados de temperatura en el invernadero, podemos usar una calefacción y también un invernadero pequeño. Mientras más el invernadero sea pequeño, va a subir más la temperatura. Podemos lograr unos 34, 36, 38 grados de temperatura. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado porque al mediodía podemos tener una temperatura súper alta que ahí debemos estar refrescando nuestras plantas aún estando en tierra fría porque es como si estuviera en tierra caliente dentro del invernadero porque forma ese microclima. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque también debemos tenerlas bien hidratadas o haberlas regado muy bien en la mañana y que la planta ya esté plantada con anterioridad, no que es una siembra, una resiembra, que la hemos trasplantado. Porque si la hemos trasplantado, a ese es otro manejo. Ese ya se tendría que colocar más en sombra. Recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!